Hola gente, ¿cómo están? Soy GinRed, ¿cómo se encuentran? ¿todo bien? Y bueno, como habrá leído en el título, hoy voy a hacer una tier list, pero de increíble hasta más fuerte, porque bueno, estoy aburrido, no tengo amigos a ayudar, y bueno, además no sé qué hacer, así que eso, ya mantengo como nada, diría que eso, y no quise subir el final desde el YouTube todavía, porque bueno, todavía no lo he grabado, así que por lo mientas, para no dejar mi canal muerto, vamos a hacer un tier list, no sé, creo y bastas más fuertes con los que están aquí, porque este es mejor que el que encontré la vez pasada, porque la vez pasada fue un asco literalmente, había creo y bastas que ni que ni nada, así que bueno, buen saludo. Así que comencemos con el primerito, que sería, siendo mi amiguito, el, ¿cómo se llama? El Jody. Jody es un humano normal, así que, nada más ahí, así que no puedo decir mucho de él, su historia no es como que, oh miren, no, soy poderoso, no, literalmente es un tipo con un lavado de cerebro, así que no creo que sea tan fuerte. Siguiente, Jeff the Killer, yo pienso que, está en B, o sea, yo pienso que Jeff the Killer es más fuerte que Jody, pero todavía no lo he grabado, vamos a dejarlo en B por lo mientras, hasta que lo tengamos, más que, bueno, más que es igual que este bato, así que no está fuerte. Bloody Painter, aquí tengo algo en contra, porque con Bloody Painter es como que, ¿cómo se llama? Él es un personaje asesino al igual que Jeff, pero pienso que es igual de inútil que este bato, porque es un asesino pero no tiene las cualidades físicas para hacerlo, es como que, es un artista, o sea, todos tenemos ese amigo artista que creo que no se puede defender así, así que estoy en esa etapa, o sea, yo digo, es el personaje más guapo, sin duda de todos los que vivas, pero tampoco nos podemos quedar más fuerte. Vamos a dejarlo en C, porque creo que sí le ganaría a estos dos, pero no creo que le gane a Jody Killer. Y este es... ¿Cuál es este gato? A ver. Eh, 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 eh. Chuta, no puedo ver la foto, bueno. Bueno, vamos a comenzar, primero vamos a saltar los que no conozcamos, así de esa forma, no batallando, porque no se le lee su maldito mundo, es como que sí, no sé si es Grinny Cat o algo así, no me acuerdo, pero vamos a dejarlo para lo último. Eh, Sonic X, Sonic X está afunado actualmente, no, literal, está afunado, pero aún así creo que el personaje es fuerte en su propio mundo, es como literalmente, al final sale como yo soy Dios, así que este se lleva en el S. O sea, es fuerte, es muy fuerte, o sea, literal. O sea, en su mundo creo que nadie lo derrotaría ni... y aunque saliera de su mundo, creo que no. Vamos a ver Clockwork. Eh, con Clockwork lo que tengo es que es... ¿Cómo se llama? Es muy fuerte. No, 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 me equivoqué, no es muy fuerte. O sea, este personaje lo pudieron haber mejorado un montón, porque le quisieron dar la historia de la típica chica que la notó tanto, pero ¿cómo se llama? El punto es que de nada le sirve tener un reloj en el ojo, no puede detener el tiempo, no puede hacer nada, así que, no, padre, no sirve. Este, pues, X, se ha hablado en D, porque literalmente, ¿qué chucha es eso? Ben Dronell. Ah, a ver, eh... Ben Dronell es casi igual que los demás, pero aquí es algo, porque su creador... O sea, la nueva historia de Ben Dronell está muy chévere, así que este sí va en ese. Y ustedes dirían, Ben Dronell, Ben S, es solo fuerte en su mundo. No. Ben Dronell tiene una historia mucho más allá que el del típico... ¿Cómo se llama? No, no de vista de hacer hecho eso, no. O sea, literalmente, como lo están actualizándose, es muy chido. El Kagekau. El Kagekau es como que un asesino de mamá por poderes especiales, así que van a ver, ¿sí? Bob, 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 que sí es un fantasma, es una entidad, así que creo que sí en A estaría bien. Slenderman también en A, pero este en el primer lugar, porque Slenderman es fuerte, pero no creo que puede vencer a Sonic Ed's en su mundo, o al actual Ben Dronell, entonces. Eh... Lo Hing Jack. Lo Hing Jack es un ángel que fue regalado por Isaac, así que yo creo que... Ah, sin duda, fuerte. Este, pues, XZ, pa, pa eso. A ver, es que estamos poniendo puros de videojuegos acá, porque hay que pensarlo. A este no lo vamos a poner en A porque es fuerte en su mundo, pero no es tan fuerte como para vencer a Slenderman o cualquiera de estos dos, así que vamos a dejarlo ahí. Este, pues, es como Slenderman, pero vamos a ponerlo un poquito más abajo porque yo no creo que sea más fuerte que Slenderman. Esta es igual, o sea, todos los que tienen ojos rojos siempre están infectados por algo, pero no creo que sean lo suficientemente fuertes para seguir, así que esta vez este también va acá porque, bueno, es exactamente lo mismo estos dos, estos tres, literal, son exactamente lo mismo, pero no son tan fuertes. A ver, esta... más hasta creo que pondría a Nina Tequila en la C, porque no es más fuerte que Bloody Painter, creo yo. No, yo creo que sí es más fuerte que Bloody Painter, pero no es más fuerte que Jeff Tequila. Y además la nueva Nina sí le pondría en top B, pero esa es la vieja, si ven, ven, así que ahí lo vamos a ver. Este, estos tres modos que nos pasan por el resto. Vamos, a ver, a... ¿Cómo se llama? Tales Dolls? Tales Dolls. Tales Dolls es fuerte. Para empezar creo que sí lo pondría en la C y tengo una explicación apropiada para eso porque Tales Dolls sí llegó a nuestro mundo, no es como que este que está atrapado en su mundo o este que está atrapado en su mundo. Tales Dolls en su historia sí salió al mundo y sí convenció una masacre y sí se hizo un montón de cosas, hasta que lo utilizaron, así que es más como XD lo venció la vida y la verdad. Pero en realidad no lo vencían, se quedó ahí, así que digo que sí, Tales Dolls es ese el más fuerte. Toby sí creo que está ahí aquí, por ejemplo, aquí, más o menos. A ver, y no es por favoritismo a Toby, solo que... Nah, y creo que no, creo que Toby se iba abajo con sus amiguitos. Suicide Mouse es un asco, así que vamos acá abajo, no es como que pueda ser algo más fuerte ni nada. Un Zawed, este que también estaba anchado por salvo, así que no... Angel is Jack. Lo que tiene Angel es Jack Y yo ya le hice un video acerca de eso Es que es fuerte, pero bueno Mucha gente no lo reconoce por el hecho de que es un simple pantano Así que vamos a ponerlo en pena Y creo que es hasta más fuerte que Jeff Tequila Así que bueno Esto pues Existe hasta un trabajo Para nada más fuerte es simplemente una historia y ya está Candlecow es basura más fuerte Así que nada más eso Jane Aquí tengo un problema Porque hay dos tipos de Jane Jane Arkansas y la otra Jane Lo que tiene Jane Arkansas Es que es millonaria y todo eso No sé si dice a la Arkansas o a la otra Pero es millonaria y el Chile Si le gana a Jeff así que Vamos a ponerla acá Vamos a ponerla en el segundo Liu Bueno Liu tiene que estar de a huevo acá Y más fuerte que Jeff O sea Jeff es un pantano fuerte Vamos a ver No los reconozco No los reconozco más que nada O sea Siento que he leído su historia Pero no los reconozco Así que probablemente no me ponga a leer Y ya después opino Vamos a ver El comedor de semillas Sí en A O sea No tengo que No tengo que Dar una explicación Es el comedor de semillas Eh Terrick Terrick Creo que Es fuerte Pero no tanto Es como que lo pondría En acá Sí Ahí está bien Sally Sally Es un fantasma normal Pero creo que es más fuerte Que cualquiera de estos Así que En C Estaría bien Uff Este Smile Dog No Si es que Lo que tengo con Smile Dog Es que Es fuerte Pero ahora Tienen que ver la foto Para Que él pueda hacer algo Si no en teoría No puede ser nada Yo lo pondría En A Pero hasta el final O sea Es como que Está entre la media De B y A Es como Más o menos Así A ver Bob no es tan fuerte Así que le voy a poner Un poquito Más atada Es que Bob es como ella Le decía Que es un fantasma Nada más Eh Este pues Es caca Pero Literalmente El tipo Dice que no pelea Así que En C Así que Bueno Si se Ocagar Abajo Porque No es nada fuerte De Pupeter De Pupeter Si lo pondría En En A Porque es No sé Como se le dice Es alguien que te puede quitar Y al final Salgo 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 es como El top tier De top tier O sea Nadie puede vencerlo Es como El mal En sí Así que Bueno Ese Simplemente Topese Y nadie lo saca Ahí Así que Terminamos Ahora Me voy a poner Para usar esto Lo voy a adelantar Y voy a buscar Cuáles son estos Creo que son estos Así que Vamos a buscarlo Porque el chile No tengo ni idea De quiénes sean estos Es que 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 Es que